¿Cuál es la lección extraordinaria para los demás? De golpe, cuando he visto un vídeo de Sergio, así me ha pasado a mí, te da una lección magistral, una lección magistral que puede utilizar mucha gente para sí y aprender que no se debe rendir uno nunca y que hay que afrontar la vida como te venga, pero siempre con una sonrisa. ¿Cuál es la lección extraordinaria para los demás? ¿Cuál es la lección extraordinaria para los demás? Sergio es muy claro y me parece increíble la capacidad que tiene para tirar para adelante, algo que deberíamos aprender todos, tirar para adelante a pesar de todo. La verdad es que yo no sé si soy quien para decirle algo a Sergio, porque Sergio me ha dicho muchas más cosas a mí. Básicamente que siga así, porque creo que nos abre a todos los ojos. Curiosamente, el que no ve, hace que nosotros, todos los demás, podamos abrir los ojos. Bueno, la verdad es que el viaje es súper apetecible, la verdad es que dan ganas de juntarse, de unirse al grupo. Me parece un proyecto duro, me gusta mucho a mí montar en bicicleta, así que va a tener que prepararse físicamente muy bien. Creo que anímicamente o psicológicamente no lo va a necesitar, porque ya se debe que es un guerrero duro. Yo, el único consejo que puedo decirle, por todo lo que he hecho yo en mi vida también, es decir, que disfrute desde el primer centímetro del viaje hasta el último, porque tan importante es el primero como el último. Creo que la palabra que mejor podría definir a Sergio es un luchador, un luchador sonriente.